Otras informaciones de Latinoamérica. Copacabana, el barrio más turístico y conocido de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, amaneció el miércoles con tranquilidad tras los violentos disturbios de la noche del martes. En estos altercados, recordemos, un hombre murió, un joven resultó herido de bala. El detonante fue la muerte del conocido bailarín Douglas Pereira, quien las fuerzas policiales dispararon después de confundirlo con un vendedor de drogas. Enfurecidos por la muerte de Pereira, decenas de habitantes de la favela Pavao Pavoliciño se enfrentaron en batallas callejeras con la policía y bloquearon con barricadas los accesos al barrio enclavado en uno de los cerros que rodea Copacabana.